De la universidad participó la Facultad de Arts y Diseño con el trabajo de sus alumnos que se convirtió en un semillero para animadores y para gente que pudiera poner sobre la práctica industrial sus conocimientos adquiridos en la universidad. Participó también TVNAM con una aportación financiera considerable y la propia Filmoteca, no sólo con la gestión de los derechos y el copiado de los materiales del Grito, que es como la película origen, la película germen de esta película, sino también con una parte considerable de la gestión de los permisos de filmación dentro de Ciudad Universitaria y áreas universitarias. En realidad lo que se está atendiendo es un puente en el propio pensamiento universitario y en el cine universitario. Se está construyendo un puente que une a Leobardo López Arreche, director del Grito, y a toda esa generación que filmó el Grito, con una generación formada a finales de los noventas, mediados de los dos miles, que son los que filmaron las escenas nuevas de la película. Entonces creo que es valiosísimo como experiencia universitaria, como experiencia de formación, generación y difusión del conocimiento, en este caso del conocimiento a través del cine y a través de su manipulación real.